Voy a leerles esta noticia porque, claro, porque Sánchez y la mujer tucán quieren reconocer a Palestina como Estado. Dice la noticia, Palestina nunca ha querido ser un Estado. Ahí lo tenemos. Nunca. Se le dio la opción de ser un Estado con el señor Arafat y no quiso, señor Jara. Entonces, ¿ahora por qué viene Sánchez a premiar a los terroristas de jamás, que están gobernando por la fuerza de una región, en este caso de Gaza, y además que han hecho un ataque que han matado más de 1.200 personas directamente? Creepy Joe, cuando le cierra la puerta a Pedrito Sánchez, nos ha hecho el peor favor del mundo. Lo ha alineado con lo peor de cada casa. Entonces, este individuo que no sabe, o sea, no tiene ningún sitio, en ningún sitio respetable del orbe mundial, realmente se ha alineado con el cártel de Puebla. Y ahí tenemos que ver las conexiones de Irán, de Venezuela, de narcotráfico mundial, etcétera, etcétera, y todos esos intereses que yo desconozco en la profundidad, pero que desde el punto de vista macro es evidente que existen. Malijas diplomáticas, etcétera. Él está ahí, está apostando ahí. Entonces, ¿por qué hablo de Palestina? Porque mientras que hablamos de Palestina, o de los insultos al presidente de la República Argentina, que sí gana elecciones, no como este, que las pierde, no hablamos de lo que está pasando de verdad en España con la economía de las familias, o con la pobreza infantil, que es escandalosamente alta en España, o con el poder adquisitivo de las familias españolas que está estancado hace 20 años en términos reales, o qué pasa con los salarios de la gente más desfavorecida, o qué pasa de verdad con las cifras del desempleo en España, o qué pasa con la desigualdad que hay entre territorios, o qué pasa con el suicidio demográfico de la sociedad española, que estamos perdiendo población autóctona a raudales, qué pasa con nuestras fronteras, qué pasa, en fin, el debate europeo, qué Europa nos interesa, qué pasa con la política agraria común y la repercusión sobre nuestra industria agroalimentaria. Todo eso se obvia mientras hablamos de cosas que son importantes para los palestinos. La pregunta, y termino aquí, es, ¿puede Palestina ser hoy una nación? No. ¿Para qué voy a reconocer lo que no puede ser? Porque aquello es un caos. ¡Gracias! ¡Gracias!